Realmente me costaba hacer la plata del íbamo. Hoy día tuviste que llamar a tres personas, cuatro personas. Espérate, no, dímelo el trabajo. Ah, no, bueno, digo, aquí estamos, acá. Esta cosa nosotros la vimos en el Facebook de Implemento GM que me llegó de España. Lo comenzamos a probar, a ver el desarrollo, junto con unas tortillas que venden acá en el mercado, que tampoco las vamos a descalificar porque la gente las ha abusado. Vengo acá con el amigo Gastón a ver las nuestras y pusimos la cosa. Allí todavía tiene esas tortillas puestas y le hemos puesto plátanos o bananos, como le decimos nosotros. Y la diferencia es notable. Estas colmenas ya llegan tercera semana de bananos y de cáscara, como dice el amigo. Cuando no está bien maduro, el banano queda así. Ese es un plátano que cuando está medio verde, queda así. En cambio, los maduros maduros se desaparecen dentro de la colmena. Totalmente. Y si vemos en el cajón núcleo que está aquí, que también está tratado con un plátano. ¿Ya? Ve, ese plátano no estaba totalmente maduro. Queda esto, que no se lo come. Las cáscaras que estaban totalmente maduras. Si usted se da cuenta, estos tienen unos silos acá. Se desaparecieron todos, quedó la pura pellejo. Y este es un cajón núcleo. Y este es un cajón núcleo. Y este es un cajón núcleo. Es... ... ... ... Gracias.